bienvenidos en este vídeo les voy a mostrar cómo pueden acceder a la oferta de secrets masterclass primero van a tener que acceder a este webinar les estoy dejando el enlace debajo y este webinar es son 787 personas que han ganado el tu coma club award es decir más de un millón de dólares utilizando click panels entonces en este webinar a russell branson nos explica exactamente cuál es la ruta que el 1% de los usuarios de click fans que han ganado este premio hacen totalmente diferente hacen totalmente distinto al los otros 99% que no lo hacen totalmente gratis este webinar al final del webinar van a poder acceder a esta promoción especial de secrets masterclass que tengo por aquí aquí está a seis meses de click panels de la cuenta vip de la cuenta platinum valorizada en 1782 dólares el one panel away van a poder también acceder a panel hackathons que es viendo exactamente cómo cómo desarrollar un panel en vivo van a tener también acceso al programa de 10x secrets de russell y gran cargón y traffic secrets junto con ad skills y valorizando 997 dólares todo este valorizado está en 15 mil 770 dólares solamente lo van a poder obtener por 997 dólares correcto aquí está así que aprovechen esta súper promoción de secrets masterclass vean el enlace que les estoy dejando debajo para que puedan ver el webinar y posteriormente al webinar van a poder registrarse a secrets masterclass perdón si a la oferta especial de secret masterclass que se está correcto por sólo 997 dólares aprovechando esta oferta les estoy dejando el enlace repito de el webinar incluido la la oferta especial de seis meses platinum y los otros bonos que nos ofrece russell y compañía listo listo pero les haya gustado el vídeo si tienen alguna pregunta adicional acerca de si de secrets masterclass o cualquier otra pregunta de que el fan es muy bien contactarnos ok nos vemos pronto chao si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook